Bienvenidos a Youtube One more time Yolanda a lo que se hace De parte de Fabian on bass Abelanda quinto Shook on the accordion A lo que se hace 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 fa Vamos allá Música Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y nada paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y nada paso pensando en ti Sin olvidarte nunca jamás Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Ya por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Música 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 Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado Solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado Poquito tiempo pues si te voy a perder De pocas horas me pasé a tu lado Poquito tiempo me hice que me digas que De pocas horas me pasé a tu lado Yolanda Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Yo por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!